Nariño era revolucionario hasta los tuétanos. Su ardor por la lucha contra la dominación española lo llevaba en su sangre. No era un interés personal. Nariño era lo que hoy llamamos un hombre dispierto, comprometido con los oprimidos, interesado por los desprotegidos. Nariño sabía su condición y no lo ocultaba. Desde temprano advirtió a sus contemporáneos cruyos que se debatían si se reconciliaban o no con la corona durante los infaustos años que él mismo fue el que bautizó como patria boda y dijo lo siguiente, que no se engañen, somos insurgentes, rebeldes, traidores. Este es el obelisco de la libertad, diseñado por Nariño con el propósito de elevarlo en la plaza mayor cuando se lograra la independencia. El obelisco tiene una leyenda que dice libertas nulo benditir auro, lo que traduce la libertad no se vende a ningún precio. Cuando leí en los años 60, principios de los años 60, leí los episodios nacionales de Benito Pérez Garbióz y las novelas de Wolfgang Scott y las de Alexandre Olima, que son novelas que en esa época era inevitable. Pensé que tenía que haber un personaje colombiano que diera para escribir una novela de ese corte. Y mi primera intención fue escribir, fue buscar primero el personaje. Encontré que Antonio Nariño llenaba esa expectativa. Su vida era por sí misma una novela de la antigüedad. Y escribí Memorias Fantásticas. Posteriormente, Jorge Rojas, el primer director del Instituto Colombiano de Puntura, me pidió que le hiciera una biografía de Antonio Nariño. Y ya no novelas, la biografía. Y yo no tenía pues mayor experiencia en ese tipo de trabajo. Escribí una pequeña biografía que salió publicada en los tumitos. Y que después me dio sorprendente insatisfecho. Porque no daba, no mostraba exactamente quién era Antonio Nariño ni cómo lo resuelvo. Es una biografía, más bien, de corte romántico. Lo mismo que la novela. A pesar de que Nariño Nariño era esa persona que tiene todas las características. Romanticismo, pero de un modelo romántico. Era un hombre con los pies en la tierra y sabía que era lo que hacían. Y así más adelante, revisando esa biografía, dije, no, tengo que hacer una biografía de Nariño. Que realmente muestre que era esa biografía y me puse a escribir la de la de la de la de la de la de la revolucionario. Su rebeldía le costó muchos años de prisión. Más de 20 en distintos momentos de su vida. Sí, Nariño era un revolucionario nato. Pero igualmente era un pensador, un intelectual, un político y un militar. Bueno, la importancia del pensamiento de Nariño está exactamente en lo que tú acabas de decir, en su ser revolucionario. En que siempre fue un revolucionario en todo momento. O sea, invitando a sus compatriotas a que no dejaran de ser revolucionarios en el sentido de que no admitieran jamás que hubieran fuerzas capaces de oprimirlos, capaces de silenciarlos, sino que mantuvieran un pensamiento rebelde en todo momento en el sentido en que es creadora la rebeldía. Eso es lo que Nariño les dice a sus compatriotas con sus actos y con sus escritos. Porque eso lo dejó él plasmado en numerosos documentos, discursos. Es una vida muy coherente entre su pensar y su obrar. Una vida completamente coherente entre su pensar y su obrar. Y es lo que él les pide a sus compatriotas que sean coherentes, que sean consistentes en sus ideas. Aunque en cualquier momento puedan tener contradicciones, pero que esas contradicciones sean contradicciones dialécticas. Es lo que él les pide. Y para... Obviamente el pensamiento de Nariño es un pensamiento incómodo. Hablamos de eso. Para las clases actualmente dirigentes de este país. Porque es un pensamiento que incita a la gente a no aceptar el dominio de castas, el dominio de oligarquías. Sino a que se instituya como debe ser la igualdad, la libertad y la fraternidad para todos los ciudadanos. En la remuneración del trabajo equitativo para todos los ciudadanos. Y que no se formen grupos oligopólicos de poder económico y político. Es un pensador adelantado a su época y al país y al momento histórico que está viviendo. Desde ahí eso es la importancia que tiene Nariño como pensador revolucionario. Como revolucionario. Es un pensador que en varios 40, 50 años... Carlos Mar ya dice que la religión es el opio del pueblo. Lo escriben en la vacatela. Ya lo dice Nariño. Ya lo dice Nariño. Se anticipa medio siglo a Marx. Se anticipa medio siglo a Marx. La casa donde murió Antonio Nariño es aquí. Ok, ¿sí? Sí. Es donde él murió y ahora es un museo en su homenaje. Y alcanzó a vivir unos años aquí también. Se alcanzó a vivir cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Vamos a hacer un recorrido. Un recorrido por la casa. Y ver qué hay que eso nos depara. Estamos aquí en el saguán de la casa cruceo de Antonio Nariño. Y lo primero que encontramos es el fresco con el retrato de Nariño. ¿Qué edad tiene ahí más o menos? Ahí tiene más o menos cuarenta y siete años. Sí. Es el fresco pintado por José Mario Espinoza. Sí. Y nos muestra la auténtica definición de Antonio Nariño. Como era tenedado pelirrojo. Sí. De labios gruesos y grandes ojos. Sí. Y aquí era... Una fibra muy portentosa. Una fibra portentosa. Y aquí era ya presidente de Cundinamarca. Ah, ok. Un momento importante de la vida de Nariño. Un momento importante de la vida de Nariño. Sí. Y de la vida del país. Sí. De la vida del país. Entonces, aquí estamos en un salón contiguo al saguán. Donde encontramos que hay piezas de la vida cotidiana. De la vida cotidiana. De la época. Y que pertenecieron al presidente de Cundinamarca Antonio Nariño. Sí. Este aguamanil era el que él utilizaba para sus evoluciones diarias personales. Entonces, lo mismo de esta jarra también era de su pertenencia, como lo explican aquí las respectivas notas que ha puesto el museo. De acuerdo. Sí. Y todos estos son elementos que pertenecieron la mayoría de ellos al general Antonio Nariño. El mortero para... El mortero para... El mortero para... Pilar el maíz. Y el fuelle también ahí está, ¿no? Y un fuelle y... Para vivarla... El hogar. El hogar. Y estas taburetes que eran... Y unos baúles también. En baúles. En cuero. Estos son herencias del padre de Antonio Nariño. Ah, o sea que tienen aún más tiempo. Tienen aún más... Más valiosos todavía. Más valiosos, más antiguos. Más valiosos. Nariño nace en 1700. El 9 de abril de 1765. En Bogotá. En Bogotá. Y muere aquí en Villa de Leiva el 13 de diciembre de 1823. Estamos, Enrique, aquí, tal vez en el lugar más importante del museo, ¿no? Que es frente a esta loza donde están grabados los derechos del hombre y el ciudadano. El ciudadano. Que tradujo... ¿Qué tal Nariño? En 1700. Del francés al español. Del francés al español. Por primera vez al español. Sí. Y publicados por él mismo en 1793. Divulgados por la red de mazones de la época. Sí. Que los distribuyeron en todo el reino y en muchas partes y en otras regiones de América Latina. Y que le ocasionaron a Nariño sus primeras prisiones. Fue juzgado por esta traducción que estaba prohibida por la corona. Sí. Y era un delito hacer esa traducción y todavía más publicarlo. Divulgarlo y publicarlo. Divulgarlo y publicarlo. Divulgarlo y publicarlo. Entonces eso le valió que le hicieran un juicio y que lo condenaran a 10 años de prisión en Ceuta y Melilla y a destierro perpetuo. En el África Española. Sí. En el África Española. Pero los mazones le prepararon la fuga. Cuando llegó a La Habana como prisionero fue cambiado su estatus de prisionero al de pasajero del barco. Y como pasajero se bajó en Cádiz y siguió para Madrid. Y se logró salvar de esa condena. Se salvó de la condena de pagar presidio en una prisión de África durante 10 años. ¿Por qué era tan peligroso para la corona que fueran traducidos y publicados acá en la colonia? Porque la corona temía que ese papel pudiera dar lugar, como lo dijo efectivamente, a una rebelión de las colonias contra la metrópoli. Pero hay algo muy importante y es que es Nariño y no ningún otro pensador, líder o intelectual de toda la América Latina en la época, quien decide dar ese paso osado, riesgoso de hacer la traducción. Eso ya nos habla, Enrique, de la naturaleza revolucionaria, pensadora de Antonio Nariño. Sí. Y es más que un precursor, es un revolucionario. Es un revolucionario y es un libertador, diría yo. Un libertador. De Caracas. Es desde París, Antonio de Miranda. Francisco de Miranda. Francisco de Miranda. Que es el otro gran libertador. De Caracas. De Caracas. Sí. Y el que le entrega ese papel es la persona menos sospechosa, que es el propio de Reyes Peleta, que era, digámoslo así, un cómplice de Nariño en el delito. Un amigo. Sí. En el delito. En el delito de traducir y divulgar este papel prohibido. La Toda. Falcón de کرidima, dicóAR. Hablemos de la masonería de, de, de la época. Y el rol que, que Nariño tuvo. Y, y cómo fue el ayudado por erosiones en distintos momentos de su campaña y su carrera. Sí, la masonería de esa época es evidentemente lo que nosotros creemos que tiene que ser la masonería, una asociación secreta por las circunstancias, pero de una estrecha solidaridad entre sus miembros. Y el caso de Nariño nos da un buen ejemplo de cómo operaba esa solidaridad, porque sin el apoyo de la masonería no se hubiera podido hacer la difusión del papel traducido al español y publicado por Nariño, y Nariño aún no hubiera podido librarse de sus perseguidores. En distintos momentos de la vida de Nariño aparecen los masones en un momento preciso para salvarlo, eso funciona, como si fuera una red hoy de internet muy bien conectada. Pero en esa época esa solidaridad se daba y además con una capacidad de influencia muy grande. Muy grande, era una cosa casi milagrosa porque sin tener lo que hoy tiene internet para comunicar al mundo entero, ellos se comunicaban de una forma muy rápida y en lugares muy remotos. Las ciudades mazónicas se forman a tiempo o son parte de lo que se conoce como el movimiento de la inustración, que es en ese momento el movimiento de la inustración, que es el movimiento de la inustración, que es el movimiento de la inustración, y no puede ser sino el movimiento de la inustración porque en esa época no había ninguna otra tendencia que pudiera oponerse a la aristocracia de un plan. Entonces la universidad tenía en ese momento un carácter revolucionario y la revolucionario era Montaigne, Guiderot, Dalombé y todos los demás que participan en la ilustración y que escriben la enciclopedia, la enciclopedia francés y que termina todo eso en la revolución francesa de 1789. Dentro de ese movimiento de la ilustración, los mazones tienen un papel muy activo como sociedad secreta. Y como sociedad secreta es muy poco lo que podemos conocer de ellos porque trabajaban en secreto. Entonces eso es solamente por deducciones que uno llega a saber que Mutis en la mazón, que Mutis es peleta de la mazón, por los mazones, por los mazones, por los mazones. Carlos III no creo que fuera la razón, pero sí apoyó abiertamente y resueltamente desde el momento de la ilustración, porque creía que esa línea trazada por Campomales y Correa Garanta era la mejor para España en ese momento, para sacar a España de una de las situaciones que se encontraban, de una crisis económica que no podían superar, debido por supuesto a sus guerras continuas y al mal manejo de la administración. Pero a la mazonería, como sociedad secreta, cree solamente le puede llegar por deducciones de los hechos de las personas que participan en los movimientos históricos. En 1810, cuando se produce el grito de independencia, o el grito, no probablemente de independencia, pero de todos modos es un momento en que se da el paso firme hacia la independencia, Nariño advierte, está en ese momento preso en Cartagena, y hace un escrito en el cual advierte que hay que mantener la unidad, porque todavía no se ha logrado nada, y se necesita la unidad para poder consolidar el movimiento independentista. Cuando viene a Santa Fe de regreso, Miguel de Pombo publica una traducción suya de la declaración de independencia de los Estados Unidos y de la constitución de los Estados Unidos de América, la constitución federalista, y propone que adoptemos ese modelo. Y lo apoyan Camilo Torres y otras personalidades del momento. Y Nariño se opone diciendo que el modelo federalista de los Estados Unidos no podemos adoptarlo porque, en primer lugar, no va con nuestra idiosincrasia, y en segundo lugar, nos haría muy débiles ante un muy probable intento de reconquista por parte de la corona española. Muy profético, además. Sí, exacto. Él dice, ojo que... Que si nos atomizamos en provincialismos y en federalismos... En federalismos nos desaparecen en minutos y nos van a tratar como a rebeldes que somos, y nos van a cortar la cabeza a todos. Pero no lo escuchan. No lo escuchan, al contrario, lo combaten, lo traicionan, hacen perder la campaña de Pasto, que era una campaña libertadora exitosísima. Nariño hubiera llegado posiblemente hasta Buenos Aires, donde no ocurre esa traición de Pasto. Y esa traición le abre las puertas al pacificador Pablo Morillo, que toma Cartagena, llega prácticamente sin ninguna oposición a Santa Fe y fusila a los que habían combatido Nariño, entre ellos al doctor Camilo Torres y a otros que le habían hecho esa dura oposición a Nariño y que lo habían traicionado además. Nariño siempre fue, ha sido, es, y será un personaje incómodo. Incómodo para... Fue incómodo para los españoles porque les estaba tumbando el imperio. Fue incómodo para los criollos de la clase alta porque él estaba trabajando para ayudar a los trabajos. Fue incómodo para los santanderistas porque les estaba poniendo en peligro la supremacía de Renan Santander. Y ha sido incómodo para un grupo de historiadores porque les ensombrece a quienes están interesados en darle relieve. Entonces, por ese motivo, la figura de todo Nariño ha sido la de un personaje relegado, pero eso es precisamente lo que lo hace grande. Lo dirá algún día la historia. No tengo que dejar a mis hijos sin mis recuerdos. A mi patria le dejo mis cenizas. Antonio Nariño. Es un legado muy valioso. Valioso. No. 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 No.